La boca, la boca, la boca, preparalo pa' la boca, la boca, la boca, preparalo pa' la boca, la boca, la boca, la boca Y en el tabón a todos vamos a bailar Hoy se rompe la camisa, porque saca un patrullo, a honrado a la familia y a la gloria le cantaremos Que jeli, jeli, que 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 jeli, La gitana se celebra aquí Bom, 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 yo respeto mi costumbre Ay, soy gitano, yo respeto a mis mayores Y hago anciano, si mi madre da la palabra Yo la cumplo sin escutar Bom, 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 la leche no se ha perdido Aún permanece el gitano que gitano No te va en la sangre, ahí no te va metido Y no se debe de olvidar He visto una gitana que tiene el pelo Toda la cintura y yo la quiero Y me gusta su pelo, y me gusta su pelo He visto una gitana que tiene el pelo Toda la cintura y me gusta su pelo Y me gusta su pelo Dame un beso prima que me estoy volviendo Loco, 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 loco Loco enamorado, loco, loco, loco estoy de ti Cantemos todos juntos a chelera, loco, 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 loco. Se cansa, se cansa, se cansa Se cansa mi chica, se cansa Se cansa mi chica, se cansa Se cansa mi chica, se cansa Se cansa, se cansa Se quiero, se quiero, se quiero Y me falta tu cariño Y me da, y me da, yo muero Y el corazón se me corta y si ya no se siente Yo no lo tengo Y en el tabo de agrone, vamos a bailar Y en el tabo de agrone, vamos a bailar Y en el tabo de agrone, vamos a bailar Y en el tabo de agrone, vamos a bailar Y en el tabo de agrone, vamos a bailar Y en el tabo de agrone, vamos a bailar Le cantan a los novios que ella linda, linda Le cantan a los novios que ella linda, linda Se rompe la camisa y se rompe la felicidad Le cantan a los novios que ella linda, linda Le cantan a los novios que ella linda Se rompe la camisa y se rompe la felicidad La única no hay alegría porque se le causa su ida Yo no hay alegría porque se le causa su ida Yo no hay alegría La única no hay alegría porque se le causa su ida Yo le doy alegría, aunque se ve en esa oscuridad Yo le doy alegría Te compras como te pongas una mamá para te bailar Te compras como te pongas una mamá para te bailar Modena, cantita, gitana, tú no vas para de bailar Con esta lupa buena, tú no vas para de bailar Ay, no me critiques tanto, ay, no me critiques Si la vida fue ese tigme a cuantos niños yo sabría Y uno de ellos eres tú Qué risa, qué risa me da Porque el crítico es mi cantecito y de moda son chetajitos y es lo que hay Ay, no me río, que no es envidioso, que no me río, que no es envidioso Él es muy calabé, Paco, él es muy calabé, Paco Que no lo baile que tiene la bufame, Paco Él es muy calabé, Paco, él es muy calabé, Paco Chiqui, chiquitしてのidad La打, de thing it's funny, right A打, de thing it's funny, right La打ち Little round es Velo, pa' bailar Chiqui, 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 chat Hano, yo tú交ebar Chiqui, 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 bye Fa' que lo bailes jamé Casi para amar Casi pa' quererte Junto sobre el cielo No puedo frustrarte, tú eres mi vida, ha sido tu episodio, eres mi princesa, mi gran amor Nunca de mi vida, nunca de mi cielo, eres la estrella que tocaron en mi mente Antonio, 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 Antonio se viene de nuestra bondada, nuestra bondada, nuestra bondada Antonio Antonio que viene pa' nuestra boca, pa' nuestra boca La boca es la boca, es la boca Prepáralo pa' la boca, la boca Prepáralo pa' la boca, es la boca Y se le da boca a todos, vamos a bailar Y se le da boca a todos, vamos a bailar Y en el tabu de a todos vamos a bailar ¡Que baila y caiga! Me he volado, me he volado, me he volado como viento Es lo que yo te quiero, es lo que tú quisieras Así para quererte, así para volarte Que te quiero con locura, muéllame mi pensamiento Y aquí llevo yo otra vez pa' que lo muevan, pa' que lo muevan Y aquí llevo yo otra vez pa' que lo muevan, pa' que lo muevan La puta que te mueva, la puta que te mueva ¡Suscríbete!